¿Por qué? A ver. ¿Qué? 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 ¿Por qué? Aú, le estás pisando y me estás metando. No, me estoy pisando. ¿Se me vuelve y me da un mordisco? Bueno, nene. La rubia que está ahí desde la esposa de su primo. Que me va a morder a mí la pierna. ¿Cómo? ¡Ay, quedó filmado!